Corazón, no me vienes a disfrutar, por ese ritmo de cabeza Oh, ah, bienvenidos a mi fiesta Más de rico, votaremos a ese ritmo Hasta el noche vamos a estudiar Y la haremos todos hasta el mar y el mar Quiere parar a cantar a la parte del mar Ven a disfrutar de este momento tan especial Si quieres tú gozar por este rincón Déjate, padre Oh, ah, bienvenidos a mi fiesta Fiesta, oh, ah, mi vuelta para el fiesta Venga, 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 venga Oh, ah, esta noche va a ser nuestra Sí, uno, dos, uno, dos Atención, les habla la policía Sigan las instrucciones para pasar el control Saquen las manos de los bolsillos Y levanten los brazos Queremos ver los brazos bien alto Más alto Así, así, muy bien A continuación hay que comprobar cómo suenan esas palmas Más fuerte, más fuerte Así, muy bien Por último, tenemos que oír ruido Mucho ruido Más alto Perfecto Han pasado el control A ver, a ver, a ver Y en el ruido Conocer es gozar, gozar. ¡Ay, muchas gracias! ¡Qué placer estar acá! ¡Al fin! ¡Al fin me contrataron para venir aquí! ¡Buenas noches, Chiqui! ¿Cómo les va? ¿Bien? ¡Bien! No sé, no tuve mucha suerte. A ver, ¿usted goza? ¡Buenas noches, Chiqui! ¿Cómo les va? ¡Bien! Sí, por espanto funcionan veo, ¿eh? Sí, dije, ¿hay dos micrófonos? Sí, hay dos micrófonos. Bueno, hay que remarla, boluda, ¿eh? ¿Tan poco ganas de pasarla bien? Bueno, para mí es un placer presentarles a este gran artista que es... Bueno, es lo que hay. Mirá, mirá el público, dice Diego Moyano. No, se pinta la pistolera, boludo. ¡Claro! Diego Moyano, den el aplauso de Chiqui para recibirlo. ¡Muchas gracias, Chiqui! ¡Qué placer! ¡Qué placer! Hace mucho que se de la casa, hace mucho que vengo siguiendo por el Facebook, por todas las relaciones públicas. ¿Qué pasó? ¡Ay, qué susto! ¿Todo bien? ¡Hola, mi amor! ¡Hola, Tony! Tengo mucha gente conocida, qué lindo estar acá. Estamos lejos de Capital, pero estamos cerca de la gente que nos quiere tener. Así que, ¡un placer! ¡Un placer! Le quiero dar las gracias también a toda la gente que trabaja, que nos trataron como unos reyes desde que entramos. Un placer, como nos merecemos, dice la gorda. Aparte, se operó toda para venir, para estar divina, mirá. Yo no tengo nada hecho en la cara. Me gusta tu vida. Me gusta cómo te va. Me gusta tu profesión, la concha de tu madre. ¡Claro! Te quiero, mi vida, te quiero. Sí. ¡Ah! Guarda que se te escucha todo. No es gorda ella. Podrecisa, no se burlen de su... ¡Buf! Dijo una que tiene el hígado grande. ¡No! Es como el pez globo. Es un mecanismo de defensa. Se pone nervioso y... Se le disparan los serval. ¡No! Tiene un problema grave. Que la piel se peñó con los huesos y tomaron distancia. ¡Eso! Se le separaron por coso. ¿Viste qué gracioso este boludo que traje, vieron? ¡No! Yo la quiero, la gorda. La quiero mucho. Y realmente no es que somos compañeros de trabajo. Somos compañeros de la vida. Somos amigos hace 10 años. Y tengo la suerte de que sea mi angelito guardián. Y de que me acompañe a todos lados. Yo quiero agradecer... Quiero agradecer a una chica muy del norte. Que me prestó el pelo que hoy lo usco. No sé por qué les crece tanto el pelo a las del norte. Debe ser por lo que comen. No, si fuera por lo que comen, vos serías Rapunzel, gorda. No, obvio. No, no es por la alimentación. No, gorda. Vos comés también que ya el pelo te tendría que llegar hasta la General Paz, más o menos. Pero bueno, es un chiste. Fuimos a Perú. Viajamos a Perú a trabajar, a descansar. Vamos en el avión. Viste que... Bueno, yo nunca había viajado. O sea, no es un pecado no haber viajado en avión, no se sientan negros. Bueno. Yo nunca había viajado, él sí. Entonces, no sé. Viste que son tres la inedita. Bueno, a mí me ponen del pasillo como para que la mitad de mi cuerpo quede en el pasillo. Bueno, igual nos pusieron en el ala para que no se vayan ni de culo ni de trompa. Claro. Fuimos y volvimos en el ala. Para mí que sí. Hay que pensar. Y no solo fue el problema ese, sino que cuando dice, abrochen sus cinturones. Y la gorda hizo... No cerraba. Y no cerraba y lo estiramos, lo estiramos y no cerraba. Entonces empezamos a gritar antes de que despegue y vino una azafata con esa extensión que usan para mostrarte cómo se cierra. Y se lo tuvo que poner de un lado y del otro y estaba hasta extensiones en el cinturón, tiene la gorda. No me basta. Y dijo, bueno, llegó la hora de comer. Bajen sus mesitas. La mesita llegó hasta acá y la panza no le dejó bajar. Igualmente como que funcionaba, pues yo la comida hizo, tipo tobogán, hasta los tobillos. Y yo no paro. Viste que en el avión te previene, te dicen que si empieza a caer el avión van a caer unas máscaras de oxígeno. Que el chaleco salvavidas está abajo del asiento. ¿Cómo mierda iba a ser yo? No, no entraba. Nunca, nunca entré. Y en el viaje de ida una amiga mía, la Yuli, nos había dado chicles para que no se te tapen los oídos. Pero de vuelta no comimos chicles. Y Diego me dijo, cuando empiece a bajar vos empezás a hacer así. Bueno, yo, veníamos de Perú. Cuando estábamos por Brasil, más o menos, yo empecé. Y la gente me preguntaba, ¿qué le pasa a la vaga que no para de rumiar? Así. Y en un momento empezó el avión hacía. Yo digo, bueno, nos vamos a la mierda y me pedí un whisky. Para hacer más rápido. No, la verdad, la pasamos genial. Hicimos cinco espectáculos en Lima y estuvimos en programas de televisión. La pasamos genial. Pero teníamos ganas de estar acá y acá estamos. Bueno, vamos a continuar con el show. Gente, yo me despido. Me despido por unos minutitos nada más. Así que los dejo en la compañía de este gran actor y amigo fuerte. El aplauso para Gonzalo Costa. El aplauso de Chiqui para Diego Moyano. Por adelante o por atrás. Por adelante o por atrás. Ah, y vinimos un camino. La Martín, perdón, voy a sacar el artículo. Martín, nuestra relación es pública. Yo le digo, ¿por dónde bajo? ¿Por dónde voy? Me dice, bajá por 197 que ahora tenés tres carriles. Luz. ¿A dónde? Dos carriles. La mitad ocupado por ramas, porquería de la tormenta. Llegamos a un... Y yo no sabía cuál era Ilía porque el GPS no me reconocía la calle. GPS de mierda. Que yo lo entendí. Viste que los GPS están en español. Te habla en gallego. Dice, dobla a la izquierda. No sé por qué nos ponés. Dice, eh, gato, te pasaste, volvés. No sé por qué nos ponen eso en el GPS. Y... No, bueno, yo digo, voy a confiar en mi intuición. Cuando siento a la comida, doblo, digo yo. Y justo había una IPF y había unos muchachos que con la mirada ya te decían todo. Digo, preguntale dónde es Ilía. ¿Qué es esta? ¿Sabés dónde estás? Es la calle Ilía, abuelo. ¿Entendés lo que digo? Bueno, pero es borracho o pelotuda. Arturo y Ilía, 10.500. Es esta dirección. ¿En qué vinieron? ¿En helicóptero? ¿Ruta 8? Bueno, se arma donnie en Ruta 8, eh. Si tu viejo es zapatero... Zarpale la lata, pero no se la zarpe porque no tiene tolueno, boluda. Va a estar como un infeliz. No, nada, bueno. Doblamos. Mirá, con ese telefonito linda voy a salir. Linda. Che, a la que me... ¿Vos fuiste la que me dijo que tengo un hígado grande? Sí. Tiene el tamaño de la puta que te parió. El mismo, eh. Los pedí igual. Me lo sacaron así. Ayer vino Zulma Lovato, me contaron. Bárbara dice que estuvo. ¿Se cae desde el escenario casi? Uy, negro, si me caigo arriba tuya una faigada va a quedar, eh. Vamos a ver qué onda. ¿Cómo te llamas, linda? Con Pablo. Qué pasiva, pero bien. Me ha dado una imagen masculina. ¿Está del novio? ¿Por qué? ¿Nas inflada? ¿Qué pasó? ¿Y cómo te gustan los chicos? Yo no soy un chico. Yo soy esto. ¿Es un pájaro? ¿Es un pájaro gordo? No. Imagínate un pájaro. Carreteo hasta Mar del Plata hasta que levanto vuelo. Un pájaro, no. Una ballena, dijo una. Yo escucho todo, eh. La chiquita está ahí bueno. Sí, está bien. ¿Hacés chiste? ¿Qué, prima? ¿Cómo estás, amiga? Ella es como Drusty. Cada lugar que voy aparece, mi amiga. Nos hicimos amigas en Merlo, nosotras. En un lugar que era divino. Que nos, bueno, nos echaron, pero no importa. No, nos echaron porque, no, no puedo contar por qué. No puedo contar por qué. Porque hubo una escena de golpes, todo. No, yo no tuve nada que ver, eh. Fue otra. Fue otra que le pegó, bueno, una cosa que le escapa, ¿no? Bueno. Después bajé. Bueno, ahí nos vemos en Ilía. Veníamos con luz y de repente, la boca del golf. Golf es low en inglés, para la que no entiende. Y después, para el show, vi unas luces y dije, ahí es, Jiki. Acá llegamos, así que estamos felices de estar acá. Armamos un show. Somos dos nada más. Bueno, de Diego y todo esto. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Bien? Bárbaro. ¿Con qué le dan? La gente le dan acá... ¿Super? ¿Dice? ¿Tal vez de 70? ¡Ultra! ¡Ultra! ¡Premium! ¡Oh! Está cara la premia. Saben, como siete pesos la premia. Está más cara que una bolsa de foco. Ah, no tenía que decir eso. Boludo, hasta la... Me tosta el porro, dejate de joder. ¡Eh, lleno! Bueno, ¿cómo te llamás? Claudio, ¿de dónde sos? De San Miguel. Ponte un aplauso para Claudio de San Miguel. Gente de José Central, ¿tenemos? Una. Tres. ¿Tortuguitas? Ninguna. ¿Y dónde son las otras? Moreno. Moreno. Gran Bull. ¡Uh, Gran Bull! Los corchazos que se pegan de Gran Bull. Me gusta. Polvorines, no. Acá, uy, sí. Ustedes son las... Las bravas. Bueno, como les decía, somos dos. Vamos, volvemos. Vamos, volvemos. Vamos, volvemos. Si en algún momento hay música y no hay ninguno en el escenario, que una quedó seca allá dentro del camarín, pero a disfrutar, ¿eh? Porque la vida es una sola. Mira a Mirta Legrán. Yo me fui a Perú y volví y dije, la vieja se muere. No, ahí está. Se la cogieron a la vieja, ¿sabías? Sí, sí, un taxi voy. Y de la concha le salió un murciélago que dijo, chau, chau. No me discuta, ¿eh? Yo soy la dueña. Viste que la revolución ha costado. Bueno, vamos a empezar el show. Como les dije, vamos, volvemos, volvemos, volvemos. Cuando pisamos el escenario, tiene que haber aplauso. Vos vas a estar encargando el aplauso. Si me aplauden, después hablamos. Todo junto. ¿Todo en orden, maestro? Fuerte el aplauso para el señor Millo, que es la misma. Bueno, y este, gente, lo deja acá, te lo dejo a vos. El aplauso para Lucas, que usted va a dejar de repetir. Bueno, vamos, vamos, vamos. La labor de un nada va más allá de lo que puedas imaginar. Si tu viejo reloj roto un día empieza a funcionar. O encuentras algo que extraveaste. O escuchas un pintinar. Seguramente nada muy especial podría ser que estar. Bailan las flores al amanecer. Siente la lluvia del cielo caer. Abre tus alas. Abre tus alas, tus sueños ya quieren volar. Sé de quién quieres ser. Brilla en donde estés. Escucha bien tu corazón. Créete. Cámara. Cámara. Bailan las flores al amanecer. Cámara. Bailan las flores al amante. Escucha bien tu corazón, creer, solo creer, creer, creer. Puedo así lamentar mi corazón, creer, suerte tus hielos, no vas a lograr. Sé que quieres ser, brilla en donde estés, escucha bien tu corazón, creer. Dime tu canción, canta inspiración, escucha bien lo que quieras ver, creer, solo creer. Hay que vivir, hay que vivir. Siguiente. Ohio, Ohio, Ohio. Ohio, Ohio. Ohio, Ohio. Ohio, Ohio. Ohio, Ohio. Ohio. Ohio, Ohio. Oh, Ohio. Oh, Ohio. ¡Suscríbete! 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 Hay algo extraño en tu voz Algo quizá en tu mirar Es como un ruma caliente Que rosa mi mente Amor, ¿qué será? No, no es un sueño Lo sé Es demasiado real Puedo sentir en mi alma La prueba más firme De amor de verdad Electricidad Cuando tú me miras Algo sobrenatural Una sensación Que me cocina Electricidad Cuando tú respires